hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro un truco para entrar al cohete vamos al laboratorio para realizar este truco tienen que tener los 8 disquetes les dejo el link del vídeo donde explico cómo tenerlo les aclaro primero que este truco sirve solo si se encuentran con el cohete abajo porque en algunos servidores está todavía arriba esperemos que solucionen pronto el bar ingresamos el código de acceso dona de chocolate hot dog blocks y cola dona rosa dona blanca hot dog blocks y cola ahora vamos al lugar que se nos habilitó y y El cohete se encuentra hacia abajo. La entrada está en un costado. Acá ingresamos el Code 1985, presionamos OK. Ahora tenemos un tiempo para ingresar al cohete y sentarnos. Una manera es subir por arriba del cohete, pero para eso necesitan dos o tres amigos. Otra manera es colocarse más o menos acá y colocamos nuestro vehículo. Lo ideal es que quede de costado, pero si no traten de caer arriba del techo del auto, no a los costados porque se mueren. Ahora saltamos. Adentro también podemos saltar si es que no llegamos al asiento. Listo tenemos el emblema. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.